Y hablando de festejos, les comentaré que para el Día de San José se tiene la costumbre de elaborar un postre tradicional llamado rosquillas dormidas. Belén Lázaro y Vicenta Santos nos van a enseñar cómo se preparan. Vamos a hacer unas rosquillas típicas del pueblo de Bardayur. Las llamamos rosquillas dormidas, son las de San José. Las decimos rosquillas dormidas porque tienen que estar durante un par de horas para que reposen y la masa suba. Los ingredientes de estas rosquillas son huevos, harina, viena, azúcar, gaseosas, aceite, leche y una poquita de agua. Mientras Vicenta va a batir las claras, yo voy echando el agua. Echamos también la viena, las claras las batimos separadas, luego incorporamos los huevos, solo son las yemas, así, vale. Luego echamos el azúcar, son dos tazones aproximadamente. Primero hemos echado cuatro huevos. Dos tazones de azúcar. Lo vamos batiendo bien para que se vaya deshaciendo todo. Sí, esto se hacía normalmente para San José y para nosotros era típico porque mi abuelo se llamaba José, mi padre José, mi hermano José y mi hijo, por supuesto, también se llama José. Echamos la leche, echamos la harina, la echamos poquito a poco, pues para que vaya cogiéndola bien, no se hagan grumos, se quede lo más deshecho posible todo. Si vemos que hay poca harina, echaremos una poquita más. ¿Incorporamos ya esto, veis? Sí, ves echándolo ya. Las claras a punto de nieve, solo son claras normales a punto de nieve, sin echar azúcar ni nada. El azúcar y todo va a incorporar al principio. Pues aún habría que echar un poquito más de harina. Echamos más harina. Más o menos aproximadamente, solemos echar acerca de kilo y medio. Vamos a ver, ahora más o menos ya incorporo el aceite. Luego echaré las gaseosas. Echamos cuatro gaseosas. Las gaseosas es para que suba la masa antes. Ahora ya cuando lo tenga esto más cuajado, echaremos en la mesa, la amasaremos. Que coja bien toda la harina. Ahora se queda toda la masa. Bien. Ahora se queda ya toda la masa en un bolillo, en una bola. Y ya pasamos a echarla en un terrizo a que repose. Cerramos el terrizo. Anda, que si no, la estamos mareando. Ahora la dejamos reposar, le ponemos un paño, pasa a reposar un par de horas, se queda dormida durante un par de horas. Ponemos un poquito más de leña para poner el aceite, que se vaya calentando. Echamos un poco de aceite para coger las rosquillas e irlas preparando. La masa, como veis, ya han pasado un par de horas y la masa ha subido. Ahora vamos partiendo a trocicos. La forma se la damos nosotros. Hacemos como un churrico. Hacemos un churro. Y luego lo plegamos. Y luego hacemos así. Unas salen más grandes, otras más... A ver, ahora me ayudan porque para que la masa no se baje, se coge enseguida, entonces lo hacemos con... Con ayuda. Con ayuda. Hacemos lo más rápido posible. Dejamos que vayan reposando para luego, enseguida, echarlas en el fuego. Les damos unas marcas con el cuchillo y las vamos echando, pues para que las rosquillas se hagan también por dentro. El día de San José, pues corrían todas casas. Iban de una casa a otra en las casas que había José de nombre. Normalmente hacían rosquillas y los chicos corrían todas casas y les echaban las rosquillas. Se tomaban unas rosquillas y un vaso de vino. Mayorcicos. 14, 15, 16 años, que cuando ya se creen hombres. Claro. Pues nada, estas son las famosas rosquillas dormidas de San José. Aquí tenemos la masa mientras sube. Y las rosquillas ya recién hechas. Ya no las podemos comer. Ya podemos hacernos el café y nos comemos las rosquillas. Las típicas rosquillas dormidas que toman su nombre del hecho de que la masa duerme y fermenta antes de freírse, son el postre típico de Bardayur para el día de San José. Ya estamos llegando al final de nuestro programa y además de estos dos platos que hemos visto, el ajuarriero y las rosquillas dormidas, sé que hay muchos más platos tradicionales en Bardayur y que algunos de ellos, como estas rosquillas, tienen algún significado especial. ¿Nos puedes hablar de ello? Que el día de San José los niños pequeños, pero ya estamos hablando de hace más de 50 años, iban de casa en casa a todas las casas donde había un José a pedir que les dieran una rosquilla. Evidentemente en todas las casas había rosquillas, llevaban una cuerda o un alambre en el que iban echando las rosquillas y al final ataban un nudo y cada uno se iba a su casa tan contento con sus rosquillas. Y otro plato así típico de Bardayur es el rancho que hacemos en Santa Águeda, que no es un rancho, como la palabra dice, rancho tradicional, no. El rancho de Bardayur es judías secas con chorizo y oreja. Y se preparan cinco calderos y uno de ellos es de patatas con bacalao y huevos abiertos, que se da como colofón el último día de fiestas en Santa Águeda. Y otro postre así tradicional de Bardayur son las sopas de leche. Y se comía antes en muchas casas, a lo mejor ahora sí que se ha perdido esa tradición porque tenemos otros postres que habitualmente tomamos en las casas y ya no se comen tantas sopas de leche como cuando mi padre era un crío. Y otro plato típico era la leche frita para postre, que ahora tampoco se hace mucho porque la gente no tenemos tiempo para elaborar semejante postre del trabajo con el que hay que hacerlo. Muchas gracias, Carmen, por habernos contado estas tradiciones de Bardayur y por ese interés que tienes por recuperar esas tradiciones y costumbres que se están perdiendo en tu pueblo. Nosotros nos tenemos que despedir por hoy, pero le recordamos que ponemos a su disposición nuestro correo electrónico plazamayor.arrogontelevisión.es donde recibimos con agrado toda la información que nos envían sobre las tradiciones de nuestra tierra. Como siempre, ya saben, el próximo programa nos vemos en la Plaza Mayor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!